No se diga más por Top Latina 101.7 FM Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7 y a esta hora le damos la bienvenida a nuestra segunda invitada del día de hoy y nada más y nada menos que Cristal Fiallo Subdirectora de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado Bienvenida Cristal, gracias por estar con nosotros Buenos días, gracias a todo el equipo por recibirme y a esta invitación en este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Y de la que no puede trabajar también Pero las trabajadoras, ¿y quién deja de trabajar? Porque el trabajo no remunerado es un trabajo Y de las mujeres bellas y hermosas también Bellas, hermosas, por dentro, por fuera, por todo porque la belleza, la verdad, es la simetría que crea nuestro cerebro en las personas Exacto Escucharon, escucharon, que no es nada más el tema que ustedes impulsan Y de las que son mujeres de naturaleza, ¿verdad? También, también Te vamos a meter un libro Mejor vamos a hablar de compras y contrataciones Cero viturí, vamos Cristal, ocúpase una posición sumamente importante dentro del Estado La segunda posición en orden de jerarquía de esta dirección Que se ha convertido Y de hecho ha debido ser así siempre Esta dirección En un permanente supervisor De las acciones precisamente de compras y contrataciones Por parte de todas las instituciones públicas Con el fin de buscar siempre la transparencia Cuéntanos, ese reto en tus manos y en las de Carlos Pimentel Que es el director general Así es Es un reto enorme Y dinos, vamos a empezar por allí ¿Es lo que te esperabas? ¿O es peor en este momento? Y en todo caso, ¿qué es lo que más se les ha complicado? Ya habiendo cumplido casi tres años en el cargo Yo creo que yo no lo pensé bien Uno se ríe, pero es verdad Yo creo que, bueno Después de agradecerles la invitación El espacio que ustedes brindan Para que sea una conversación amena Y que sea una conversación real De servidores públicos De gente de a pie De gente que quiere contar historias Que realmente pueden acercar a la gente A lo que son este tipo de profesiones Este tipo de servicios que uno hace Para mejorar la calidad de vida de la gente Carlos Pimentel nos llama Porque somos dos subdirectoras Como ustedes saben, por ley Deben haber dos subdirecciones Hubo cambios 340-06 Cuando se nos quitó la parte de concesiones Que ustedes saben que ahora existe la APP Y por eso, pues, varió Y pusimos como la estructura Subdirecciones generales Somos una compañera y yo Somos Ruth y yo Que acompañamos a Carlos Pimentel Quien nos llama Antes de que saliera En los tuits decretos Ustedes se acuerdan que eso fue Señores, el gobierno comenzó por ahí Con ese fashionismo de los tuits decretos La gente se esperaba todo por Twitter En una época de pandemia Y antes de que saliera el tuits decretos Carlos nos dice Mira, esto es lo que hay Yo quisiera que tú me acompañaras A la gestión Al principio me hablaba Como que vamos a ser parte del equipo Y yo le dije Óyeme, yo O sea, si tengo que hacerlo honorífico Lo hago honorífico O sea, yo contigo Al fin del mundo Cuando él me dice No, pero es que yo quiero Que tú seas subdirectora Yo 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 no lo pensé Pero no lo pensé ¿Por qué? ¿Por quién era? Porque cuando tú te sientes Que tú vas a dar un salto Tú Buscas brazos Y personas Que te pongan una Una red Claro Y tú sepas que tú vas a contar con ella Que te sientas sostenido Y con él yo no sentía Que yo me estaba yendo A una incertidumbre Sino a un lugar donde Tuviera muy cerca De la escala de valores Que yo Obviamente Yo crecí Y Carlos y yo Compartimos muchísimas cosas En ese sentido Y por eso Bueno Nos encontramos con Aquellas Intenciones De 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 que la transparencia Fuera un Eje fundamental En esta gestión En este nuevo gobierno Que evidentemente Llegó En una Un punto de reflexión De toda la ciudadanía De que Que era lo que estaba pasando Con el erario público Entonces Por eso yo decía Que no lo pensé Porque no No calculé La magnitud Que iba a tener El rol protagónico Que va a tener La dirección De compras Y contrataciones Con todos los casos De corrupción Y nos convertimos En eso En trabajar En lo que tiene que ver Con fortalecer El órgano A nivel de Órgano de control En temas de transparencia En temas de Lucha anticorrupción Pero luego Tenía que venir La otra parte Que tenía que ver Con el desarrollo Y fomento Del mercado público ¿Cómo podíamos ser Dos cosas al mismo tiempo? Teníamos que ser Lo que impulsábamos El tema del mercado público Pero también Teníamos que hacer Lo que controlábamos O sea La gente Iba a tener miedo De comprar Porque tenía que cumplir Reglas Que nosotros Estábamos siendo Muy estrictos Lo único que nos da La ley Ustedes saben Que la ley Es muy limitativa En términos de Régimen de consecuencias Pero también Teníamos que decir A los productores Entren al mercado público Y vendan con confianza ¿Cómo nosotros hacíamos eso? Entonces El gran reto fue eso Poder hacer un equilibrio En esos dos roles Del órgano rector Pero creo que hasta ahora Lo hemos estado haciendo Lo hemos logrado Con un registro De proveedores del estado De más de 108 mil proveedores Que están Bueno, vamos a decir Que no todos están activos Pero una gran parte Imagínense que cuando llegamos Todavía no habíamos llegado a 100 Y entonces Ha sido un gran salto Y sobre todo Fortalecer el portal transaccional Que es para que todos Podamos participar Y con el portal transaccional Fortalecido Y que más entidades Transen por ahí Más mujeres Pueden participar Precisamente por ahí Iba mi pregunta Cristal A propósito de que hoy Tenemos el Día Internacional De la Mujer Me gustaría saber Cuáles iniciativas Se están desarrollando Desde la Dirección De Compras y Contrataciones Para impulsar La participación De esas pequeñas Y medianas empresas Que son lideradas Por mujeres Por ejemplo Nosotros tenemos Bueno, desde que llegamos Ustedes saben, ¿verdad? Yo digo que Ahí no fue Ay, qué lindo Que llegó una persona Muy importante Qué visita Saludos Una visita muy importante De una persona Que conoce muy bien Lo que es el trabajo municipal Yo creo que Para nosotros Es un Un gran reto Lograr que La mujer dominicana Se sienta segura En el mercado público ¿Ok? Negocios con el Estado Actualmente Qué bueno Que la gente tiembla Cuando piensa Tengo que hacer negocio En el Estado Déjame hacerlo bien Ojalá que sigan temblando No en esta gestión Sino en toda la gestión Que a propósito ¿Dónde entran Compras y Contrataciones? En el sentido De una Supuesta denuncia Porque por ejemplo Le he visto muy activa Pero De forma reaccionaria Ante los casos Que vienen De denuncias De Alicia O que salen por Nuria Pero Entonces uno se pregunta ¿Y por qué Primero Compras y Contrataciones No generó una alerta Al respecto? ¿O son ustedes Que le filtran A esa comunicadora? ¿Cómo es el proceso? Bueno Antes de empezar por ahí Porque Digo empezar No Antes de seguir por ahí Yo quiero Y eso es muy interesante Porque Ustedes no conocen algo Que yo les voy a presentar El día de hoy Que quizás Bueno La cercanía que tenemos Con el periodismo De investigación Para nosotros Es muy importante Por lo que Tanto esos espacios Como el informe Como otros programas Tienen las puertas abiertas En la DSP Y nosotros Créanme Que ya Cuando salen Esos informes Ellos se han nutrido De nuestra Nuestro portal De datos abiertos Donde nosotros Transparentamos Todo lo que pasa A nivel del portal Transaccional Todo lo que se transa En el portal Está transparentado En ese lugar Y nosotros tenemos Un sistema de alerta Pero antes de eso No me dejemos fuera El tema de la mujer Que no lo quiero Dejar de terminar Entonces ¿Qué pasa? Desde que llegamos Carlos Sabiendo la sensibilidad Que había Yo tengo un tema Muy cercano Con las mujeres Trabajadoras Y impulsar La autonomía económica Para poder nosotros Pues luchar Contra la violencia De género Que sabemos Es un mal En República Dominicana Y en toda la región Y nos embaucamos En lo que es La certificación Mi Pime Mujer Con el Ministerio De Industria y Comercio Que con el querido Vice Ministro Ramón Pérez Fermín Desde el día uno Lo impulsamos Esa certificación Te clasifica Como una Mi Pime Mujer Y tú tienes Acceso directo Al 20% De lo que es El gasto Del Estado En compras Y contrataciones El Estado Tiene que invertir 20% De su presupuesto En comprarle A las Mi Pimes Pero no obstante Las Mi Pimes Tienen ese 20% Garantizado Sino que las Mi Pime Mujeres Pueden participar En ese evento En el 100% Y en un 5% Exclusivo Para ellas Es decir Que nosotros Como país Somos de los pocos En la región Que tenemos esta Affirmative Action Una acción Afirmativa En términos De promover La participación De la mujer En el mercado público Tenemos eso Y el día Bueno en este mes Aprovecho el espacio Para anunciar Que tenemos La migración automática De la clasificación Si eres una Mi Pime Tienes más del 50% De composición Accionaria En tu empresa Y lideras La empresa Eres mujer Liderando tu empresa Puedes el día Bueno el día de hoy No solamente Sino todo marzo Podrás migrar automáticamente A través de un correo Diciendo yo quiero pasar De Mi Pime A Mi Pime Mujer Sin mayores trámites Trámites ¿Por qué? Porque nosotros queremos Facilitar esa migración Buenísimo ¿Y Mi Pime es hombres? La Mi Pime es hombres Pueden participar donde sea Porque la Mi Pime es hombres Señores Es la clasificación Que hace el sistema Si usted tiene la mayoría De su composición accionaria Y usted está liderada Por una mujer El sistema lo hace automático Lo clasifica como tal Para nosotros Poder llevar un control Porque todo En la DGCP Se hace a través O sea nosotros Hacemos segregación De datos Desagregación de datos Perdón Para poder llevar un control Y tomar decisiones Con relación a lo que decías Del control Le iba a hacer otra vez La pregunta ¿Viste? Porque aquí no hay mareadores ¿Qué dura? ¿Qué dura? Aquí no mareamos Mira Tenía que ser fiallo Los fiallos no somos mareadores Los fiallos vamos directo al punto Ya no saben Miren Les cuento Nosotros desarrollamos Una plataforma Que tiene Todos los Power BI Que ustedes pueden imaginarse Hemos estado evaluando Y revisando Desde el día uno Y es la plataforma Que se llama El sistema de alerta Activo Reactivo Y preventivo ¿Ok? Es un sistema de alerta Que tiene 22 variables Son indicadores Que nos van diciendo Qué cosas se van incumpliendo Para nosotros Poder ver El 100% De las compras Y contrataciones Recuerden que estamos hablando De muchos procesos De compras diarios Estamos hablando de mucho Estamos hablando de cientos Y nosotros tenemos que verlo todo Es humanamente imposible Si no se hacía A través de Machine Learning Y este tipo de algoritmos No se va a poder hacer Logramos este sistema de alerta Que arroja alertas Bueno, claves Como fraccionamiento Si están comprando o no Las BIM Si hay o no Colusión Hay diferentes alertas Entonces Cuando probablemente Ya ustedes ven Que ha salido algo Ya nosotros Hemos mandado A través de nuestro sistema De monitoreo Alertas a la institución Recordemos Que nosotros somos La centralización normativa Nosotros decimos Ustedes compran De esta manera Y la descentralización operativa La llevan La unidad de compra Si ellos Hacen un proceso irregular Solamente Se verán En ese conflicto A menos que nosotros No hagamos una investigación De oficio Evidentemente Se verán resueltos En lo que tiene que ver Con la dirección De investigaciones Y reclamos Que va a haber Un caso Donde lo van a impugnar Y en esa impugnación Nosotros nos pronunciaremos Si fue Regular O irregular A propósito de eso Actualmente Están haciendo una investigación En la dirección De pasaportes Mira Vamos a hablar De esos temas Más adelante Pero el tema De la dirección De pasaportes Y todos los procesos Todo eso pasó por allá Todo eso Se levantaron alertas Hubo Incluso trabajo Coordinado Con nosotros Para ver Y revisar Con Bien acucioso Que había pasado Que cosas Se podían mejorar Porque aquí No podemos Solamente tener El rol De policías Tenemos que tener El rol De también Acompañamiento En algunos casos Porque el servicio Público No puede detenerse Si nosotros Solamente nos enfocamos En decir Ustedes lo están haciendo mal Y no lo acompañamos Para que puedan fortalecer Entonces Pero ustedes se dieron cuenta Hubo cambios Y eso fueron decisiones Ya de alto nivel Nosotros nos enfocamos En la parte técnica Y todos los técnicos Nosotros estamos trabajando Con respecto a eso Que acabas de comentar Cristal Se ve en muchos casos Que la dirección De compras Y contrataciones Probablemente por Lo que establece la ley Que sin duda Requeriría De algún tipo de De ¿Cómo se llama esto? De modificación A la ley Se convierte En muchos casos En obstáculo Para la agilidad De muchos procesos Es decir Hay funcionarios Probablemente algunos Lo dicen muy seriamente Otros probablemente Lo dirán como excusa Que dicen No, yo no pude Ejecutar el 100% De mi presupuesto Sino solamente El 60% Porque la ley De compras Y contrataciones Me impidió Que yo llegara A tiempo A ejecutar X planes Que tenía Están haciendo ¿Están haciendo Ustedes algo Para que ustedes No convertirse En un obstáculo En ese sentido? Falso Lo que te dicen Todo falso Le voy a decir Por qué Y le voy a decir Por qué Cada institución Lleva un cronograma En sus procesos Ese cronograma Nosotros nos hemos dado cuenta De que es Una de las primeras Debilidades No están planificando Bien los procesos Además de que comienza En el origen En el génesis En el plan anual De compras y contrataciones Usted tiene que tener Su plan anual De compras Para entregarlo A principio de trimestre De año Usted tiene que tener Ese plan Y ese plan Está atado A todo lo que tiene que ver Con el sistema financiero De gestión financiera Que es el CIEF Todos esos montos Ahora estamos trabajando Para que se tranquen Si usted tiene un proceso Donde usted va a comprar A mi pyme Catering Esos fondos Se trancan Para poder nosotros Llevar un control ¿Cómo nosotros podemos Llevar un control Más transparente Que el dinero Se pueda planificar Correctamente Si usted Dice Tú sabes que Este trimestre Déjame inventarme ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Qué es lo que voy a comprar? No está en su plan anual De compra No es que no se pueda hacer Porque ustedes dirán Concha el cristal Pero a veces aparecen Imprevistos Claro que sí Hay hasta eso planificado En un plan anual de compra Hay una parte Que tiene que ver Con imprevistos Porque eso va a pasar Pero normalmente Nosotros hemos visto Hay un tema Con el cronograma Hay un tema Con la gestión Los tiempos El tiempo más grande Que hay en la ley De compra y contrataciones Son 30 a día Pero hay cronograma Que me lo arman Para 6 meses Entonces Si usted no hace cronograma Porque la burocracia interna De su institución De buscar una firma Con el consultor De que el administrativo Te firme a tiempo De que se pongan de acuerdo En el comité de compra Entonces tiene que ver Con un tema de gestión Ahora bien Voy a hacer también Una reflexión Nuestra ley Es del 2006 Estamos haciendo De tripa corazón Con una ley De hace 17 años Entonces Que había procesos Que ni siquiera Estaban O sea Por favor No solamente eso Sino que Acuérdense que El portal transaccional En ese momento No era lo que es hoy El portal incluso Se estresa De tanto proceso Que tenemos Entonces es muy fácil Decir No que compra Con lo que tenemos Nosotros hemos tratado De agilizar Hay figuras nuevas Que como ustedes Bien saben Han sido cosas Temas de discusión Como los fideicomisos Como incluir A las ASFL A las cooperativas En el mercado público Que esos son temas Donde nosotros Incluso estamos haciendo Camino al andar Estamos haciendo Gimnasia legislativa Con lo que tenemos Para poder cumplir Con que promovamos La participación Más amplia Y más diversa En el mercado público Me gustó eso De gimnasia legislativa Viste ahí No, pero está tirando Está tirando Está tirando ya duro Mira Cristal Vamos a hacer Una breve pausa Pero no quiero Dejar de colocar Sobre la mesa Antes de irnos Hay dos temas Muy importantes En los que ustedes Están involucrados Uno que conozco De primera mano Que me parece Extraordinaria Y que muy probablemente Hay mucha gente Que no lo sabe Que es un decreto Presidencial Identificado con el Número 3122 Ese decreto Establece La obligatoriedad De alguna forma La obligatoriedad De las instituciones Del Estado En comprar A productores Locales A manufactura local Quiero que hablemos De eso Porque eso Evidentemente Le da un respaldo Importante A la producción Del país Amigos Estamos con Cristal Fiallo Subdirectora De la Dirección General De Compras y Contrataciones En No se diga más A través de Top Latina 101.7 Señoras Nosotros tenemos Que empezar A grabar La pausa Yo creo que sí En algún momento Lanzarnos por alguna vía Que caemos presos Amigos Seguimos con Cristal Fiallo Acá en No se diga más Cristal Te hablé Antes de la pausa Del decreto 3122 Por favor Háblenos de eso Yo en lo particular Me parece que Ha sido una medida Importantísima Para el país Pero cuéntanos tú Como les decía Nuestra legislación Nos ata de las manos En muchos aspectos Sin embargo El espíritu está ahí El espíritu De lo que se quiere Con la ley 340 El espíritu De la constitución De la república Y de la estrategia Nacional de desarrollo Es hacer Un mercado público Más inclusivo Y que ningún sector Productivo del país Se sienta excluido Pues lo que era Lo que era un sueño Y medianas Y medianas Y microempresas Este decreto Promueve Que el estado Dominicano 18 instituciones Del estado Dominicano Las más importantes Que tienen que ver Con el tema De la libre Progresa Y que son Las que más gastan Vamos a comenzar Por decirle Que hay Navidad Y también está Supérate 8 mil millones Están todas Todas las instituciones Que ustedes Bueno Ya ustedes se imaginarán Que tienen que comprarle A MIPIMES Industriales Que es una MIPIME Industrial Porque Cristal Tú háblate de MIPIME La MIPIME Industrial El apellido de Industrial Es que tiene que tener Un registro De proindustria Es un registro Que dice Yo estoy vendiendo zapatos Pero ese zapato Yo lo estoy vendiendo Porque yo lo produzco En el país Y que pasa Todavía dirán Bueno pero está bien Eso está dentro De la MIPIME No Es que tenemos Muchas MIPIMES Intermediarias Importadoras Que realmente No impactan El empleo En la República Dominicana Aquí estamos hablando De que Este decreto Al ser ejecutado Puede impactar A más de 300 mil empleos Porque va a estar impactando A la producción nacional Directamente Que está generando empleo Están produciendo zapatos Aquí Pueden traer materia prima De fuera Eso no es problema Lo ideal es que fuera de aquí Pero como sabemos Mucha materia prima A los que producen aquí No se producen aquí Entonces Dicho esto Usted es una MIPIME Tiene un registro industrial Tiene un producto Que tiene un registro Usted puede participar Sacando esa certificación De Proindustria Teniendo su certificación MIPIME Y sabiendo que son Los procesos que tienen que ver Con compra de bienes Esas compras de bienes De esas 18 instituciones Usted va a tener Pues exclusividad En algunos procesos Para que usted pueda vender Su producto Impactar directamente Y es una campaña Que se hizo Bueno Sabemos muy bien De esa campaña Que era de dominicanos Para dominicanos Lo que es de nosotros Se queda con nosotros Se queda con nosotros Excelente Cristal En la pausa Hablábamos sobre Compras verdes Y me gustaría Que compartas con nosotros ¿Comprar dólares? ¿O de qué es comprar dólares? Hay otras cosas verdes Que también se compran Bueno Eso está prohibido Hay algunas prohibidas Explícanos Cristal Bueno ¿Con qué se comen Las compras verdes? Compras verdes Valor por dinero Vamos a empezar A pensar En el impacto ambiental De nuestras compras No vamos a comprar Por comprar El decreto 617-22 Lo que es un mandato Es una instrucción De que el Estado Tiene que sacarse Ese chip De que hay que comprar Por comprar Que hay que gastar El presupuesto Por gastarlo Usted tiene un presupuesto Y tiene que pensar En que lo que usted Vaya a adquirir Usted lo que vaya a comprar Tiene que impactar A las futuras generaciones También Si usted va a comprar Una silla Y esa silla Que le están vendiendo Tiene un precio de calidad Precio más bajito Pero la calidad Es muy bajita Muy poquito Tú dices Bueno Le voy a ahorrar El Estado No Sepa usted Que usted no le está ahorrando El Estado Porque esa silla La van a tener que cambiar En dos años Usted quiere una silla Que dure La próxima dos gestiones Usted no está ahí Usted tiene que comprar Una silla Que dure ocho Diez años ¿Por qué? Porque hay menos impacto Para el medio ambiente Menos desperdicios Más tiempo Para buscar la forma De reciclar Ese producto Ese bien Que no tuvo Que irse Antes de tiempo A los desechos Igual pasa con Temas que ya están Prohibidos Hay temas De aires acondicionados Hay luces Encandescentes Que ya no deben Comprarse El Estado No debe comprar Y en instituciones Públicas Que sabiendo Que el Ministerio De Medio Ambiente Que trabajó Con nosotros Esta política Tiene ciertos Productos Que tienen Unas restricciones ¿Qué pasa? La política De compras verdes Es el resultado De ese decreto Que crea El gabinete De compras Sostenibles Del país Ese gabinete Está compuesto Por el Ministerio De Industria Y Comercio Lo que tiene que ver Bueno nosotros Evidentemente El MEPIT Y Presidencia Estos Estos actores Tenemos que buscar La forma De que Orientar al país Para que compre Más sostenible Y de ahí Se desprende La política De compras verdes Que ya está vigente Estuvo un proceso De consulta Pública Ya nosotros Hicimos todos Los procesos Y ahora está En implementación Ya de hecho Hubo un primer Proceso De compras verdes Y ustedes Pueden verlo Igual que el 3192 Pueden ver Lo que es El resultado De esto Y darle seguimiento A los procesos Entrando a compras verdes De la DGCP Igual ¿Y qué institución Fue que realizó Esa La política No, la primera compra La ONE La ONE La primera compra La realizó La ONE Nosotros estamos Verificando los detalles Le estamos dando Acompañamiento Como les decía ahorita Política de compras verdes Algo nuevo Entonces si nosotros decimos Se lo dejamos a ellos No le estamos enseñando Cómo comprar Lo chulo es que tenemos Una herramienta Que ustedes le dan seguimiento Ustedes pueden ver El proceso vigente Qué se necesita Cuáles son los requisitos Para hacer tu compra verde Incluso Una herramienta Que se llama Hans Que la van a ver ahí Que tú como empresa Te puedes auto evaluar Para ver Qué tan verde eres Y es una herramienta Gratuita Que lo probió O sea lo trabajamos Con la red Interamericana De compras gubernamentales Y que nos facilitaron Esa herramienta Para tenerla En nuestra plataforma Cristal no puedo dejar De preguntarte esto Antes de despedirnos Estuviste Te lo había preguntado Fuera del aire Pero te lo voy a preguntar Ahora Porque mis oyentes No me lo perdonarían Cuidado Vamos Recordamos tu participación En la Plaza de la Bandera En aquel Tú eres de los puestos De ahí De las plazas No 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 Este muchacho Tiene fuego en la boca No lo digas así Recordamos tu participación Lo que nos hace entender Además Que tú no vienes De la política Tú no eres Tú no vienes de eso Y estás ahora Ocupando una posición Como la que ocupas De cara al futuro 2024 está aquí mismo A la vuelta de la esquina ¿Vas a meterte De verdad De verdad En lo que es la política O cuál es tu futuro En todo esto? No tengo Absolutamente idea De lo que voy a hacer Estoy viviendo Un día a la vez Sobre todo Porque Como madre Como Trabajadora Como servidora pública Como mujer Ahora mismo La prioridad Es mantener Ese equilibrio Lo que vaya a pasar Para el 2024 Ya veremos Yo como servidora pública Como técnica Tengo años En la administración pública Creo que nadie Puede sentirse Que sustituye a nadie Ni que le quite nada a nadie Porque yo vengo A servir Y eso va a pasar Aquí O donde sea Que yo esté Para el 2024 Me ha gustado mucho La oportunidad Que se le ha dado A los jóvenes Que se le ha dado A los adultos jóvenes Que soy yo ¿Verdad? En esta gestión De ser independientes El apoyo La voluntad política De una gestión Y un órgano Tan importante Como nosotros Que se nos haya dado La libertad De crear De meternos En absolutamente Todo lo que dice La ley Que nosotros Debemos hacer Sin restricciones Sin llamadas Sin cosas Que tienen que ver Como que yo sé Que ustedes no se pueden meter No, no, no Nosotros Hacemos lo que tenemos que hacer Y los técnicos Que están en la dirección General de contrataciones Públicas Lo saben Allá no hay Que me llamaron Que me dijeron Que no se podía Eso fue una de las primeras Cosas que dijo Carlos Que era condiciones Eso era un requisito Si nos van a restringir Lo que nosotros Podamos hacer Nuestra independencia Nuestra libertad De cumplir con la normativa No vamos a estar aquí Y eso Yo le agradezco mucho Porque me abrió Vamos a decir Me motivó Un poquito más A seguir involucrada Le decía Fuera del aire Que es lo que nosotros Tenemos que garantizar A los que vienen A incluirse ahora En este tren Tanto en el de la política Como el de la administración Pública Como técnicos De que puedan Mantener sus cabecitas Con independencia Y que su trabajo Sea siempre Garantizar derechos humanos Usted está En la administración Pública Porque usted Quiere un buen servicio Para que ese ser humano Que lo está recibiendo Se le garanticen derechos No para usted Era apellido Fiallo Apellido Fiallo Sin desperdicios Muchísimas gracias Cristal Y mucho éxito Que sigan los éxitos En esa función Gracias Y esta es tu casa siempre Amigos Cristal Fiallo Director Subdirectora De la Dirección General De Compras y Contrataciones Públicas En No Se Diga Más Jóvenes Hasta mañana Saludos a Carlos Pimentel Que somos amigos suyos Don Carlos Saludos Carlos Amigos No Se Diga Más No Se Diga Más Por Top Latina 101.7 FM No Se Diga Más No Se Diga Más No Se Diga Más No Se Diga Más